Buenos días, hermanos, hermanas sostenses, integrantes de la mesa principal, todos los presentes y los que están en el exterior, incluso a los que no pudieron venir. Reciban todos saludos llenos de amor y de esperanza en la unidad, en nombre de nuestro Consejo Pro Desarrollo de Vostros. Recordar es vivir y renacer de nuevo, procurando incorporar a nuestras vidas las fortalezas del pasado, convivencia en el presente y los aspectos positivos del mundo actual para una sociedad próspera como la han alelado nuestros héroes, heroína nacional y local. Hoy conmemoramos a nivel nacional el 152 aniversario de la restauración de la República Dominicana y llegan a nuestras mentes las figuras heroicas de Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez. Asimismo, independientemente de que en el día de hoy, feche 16 de agosto, inaugurar el nuevo local de Juventud 63 en esta fecha, provoca particularmente en los sostenses recordar además con gran orgullo la historia del otrora Club Cultural y Deportivo Juventud 63. Hechos históricos, héroes y heroínas locales que marcaron toda una época y contribuyeron grandemente al avance de nuestro hermoso pueblo de Vostros. Familias y generaciones enteras desde 1978 hasta el 2008 construyeron la hermosa epopeya de un club que junto a su pueblo levantaban como estandarte su identidad, la democracia, justicia económica y social, la cultura, el deporte, gente laboriosa, honesta, bravos y que fueron referencia obligada en toda la región nordeste y el país. Va a denunciar entre esta y otras tantas familias la siguiente, la familia Germán Germán, Castellanos Torres, Marmoleos López, Núñez Cordero, Santos Rosas, Martínez Almonte, Vasallo González, Rosa Rosa, Vasallo Germán, Almanza Guzmán, Muñoz García, Muñoz Rosa, Liberato Liberato Liberato, Liberato Polanco, Peñaló Rosa, Victorio de Jesús, Brito Albonte, entre otras tantas familias que continuaron en el transcurrir de los años levantando el honor de las demandas de la juventud y de todo el pueblo de Vostros. ¡Aplausos para todas estas familias, por favor! Recordemos también, y no menos importante, a nuestros compañeros fallecidos a destiempo, a la besta Vera Chulo, Silvia González y Wilson Peralta. ¡Un aplauso a su memoria! La construcción de este nuevo local es un evoluento a los hombres y mujeres que fallecieron y sobre todo a las y los que aún viven, que heroicamente desde 1978 hasta la actualidad siguen haciendo posible una comunidad mejor. Hoy la mayoría de las personas que forman parte del Consejo Pro Desarrollo de Vostros, el cual presido, y los integrantes de la Asociación de Ostenses Ausentes radicados en New York, fueron fundadores, miembros, o de alguna manera estuvieron involucrados a Juventud 63. Y hoy somos continuadores de la experiencia positiva heredada, haciéndola viable en el mundo actual, fieles a la causa de trabajar con el desarrollo y el bienestar de nuestro amado pueblo de Vostros. Esta nueva edificación, llamada ahora Centro Cultural y Deportivo Juventud 63, exceptuando eventos partidarios políticos, está abierta a todas, todos los ostenses, amas de casa, agricultores, religiosos, las instituciones de socorro, comerciantes, profesores, estudiantes, y muy especialmente a toda la juventud, ya que con los jóvenes estamos construyendo la nueva organización juvenil que hará de este espacio un espacio para cultivar sus actitudes y habilidades tales como el canto, la música, la poesía, el teatro, la pintura, manualidades, oficios, todas las disciplinas deportivas y todas las acciones que redunden en beneficio de nuestro glorioso pueblo de Vostros. Renace una nueva esperanza en el pueblo. El local estará bajo la responsabilidad y coordinación del Consejo por Desarrollo de Vostros. Hasta tanto, fundemos la nueva organización juvenil con su misión, visión, estatuto y su dirección. Luego el Consejo pasará a ser acompañante y asesor de esa organización juvenil. Los jóvenes dirigirán en lo adelante este local y su organización. En ese sentido, estamos convocando desde ya el primer encuentro general de jóvenes con los representantes del Consejo por Desarrollo de Vostros para el próximo 20 de septiembre a las 9 de la mañana en este mismo local. Las mencionadas entidades, sin importar desde la fundación del Consejo por Desarrollo de Vostros junto a la Asociación de Hostenses Ausentes y al Ayuntamiento Municipal hemos venido superando un déficit que Martin Luther King atribuye a la humanidad cuando dice hemos aprendido a nadar como los peces a volar como las aves pero no hemos aprendido en sencillo arte de vivir como hermanos. Las mencionadas entidades, sin importar las diferencias políticas hemos priorizado las coincidencias por el bienestar de Hostos y mancomunadamente hemos trabajado con una juventud sana y un pueblo de desarrollo. Esto se demuestra con hechos tangibles iluminación de las calles, reducción de la delincuencia con relación al 2011, donar utilería deportiva y realizar varios torneos deportivos actividades culturales varias celebración del centenario dotar de libros tres bibliotecas jornadas de solidaridad donaciones y acompañamientos a los estudiantes y organizaciones unidad de toda la comunidad hostense no importa donde residen y ahora la entrega de este local hoy también se constituye en un hecho histórico aprovechamos pues para expresar públicamente nuestro profundo agradecimiento a la sala capitular del ayuntamiento y su alcalde Javi Rojas gracias por la actitud receptiva y receptiva que mostraron atendiendo al labor del pueblo y la solicitud del Consejo Pro Desarrollo de Hostos haciendo realidad esta edificación para aclarar que los dineritos que se habían aportado en nuestra organización están previstos para equipamiento y utilería del local ya que por iniciativa del alcalde y aprobado por la sala capitular este local se hizo con fondos gestionados por el ayuntamiento municipal con nuestra gratitud como muestra de nuestra gratitud a estas autoridades en este momento con el permiso de ustedes queremos llamar llamamos y hacemos pública entrega de una placa de reconocimiento al señor alcalde Javi Rojas por favor el aplauso por favor